La expedición del Benfica ya está en Barcelona, donde mañana visitará el Camp Nou para medirse en un partido trascendental de Champions League contra el Barça. Portugueses y catalanes se están disputando la segunda plaza del grupo de Champions y prometen ofrecer un gran espectáculo en el Camp Nou para encarrilar el pase a los octavos de final. El técnico Jorge Jesús no podrá contar con los lesionados Lucas Verísimo ni Radoncic, pero recupera al portero Blacho Dimos, a Pizzi y a Yaremchuk, que apuntan a ser titulares en el Camp Nou. Jorge Jesús avisó en la previa de que daría por bueno el empate contra el Barça, por lo que habrá que ver si mañana saca un planteamiento más defensivo para intentar evitar el triunfo de los culés.